Bueno, es el fin de año. Como ven, atrás está la lucecita de Belén y se aparece un angelito. ¿Te puedes presentar? Soy Miriam Estrada, de Atlas Colombo, jugadora de la... Y del Fashion, además. Y del Fashion. La que le mete sabor al caldo ahí. Pues todas, la verdad. Hay mucho chile y limón ahí. Cuéntanos lo que es un año para una jugadora clase A en Jalisco. Bueno, ¿cómo empieza? Ya vamos terminando. ¿Qué se vive? La verdad, se vive todo. Todo, todo se vive. Mucha alegría, frustración, lucha, cansancio. Todo se vive porque a veces estás arriba y a veces bien abajo. Pero tú no le das chance a nadie. Este año sí le di chance. Este año sí me ganaron varias. Pero, pues, se dieron las cosas. Hace rato les platicaba que contra todo pronóstico estoy aquí. Porque tenían que pasar un millón de cosas para que yo pudiera estar aquí. ¿Para que estar aquí en la entrevista? ¿A quién ganado? O para haber ganado. Para haber ganado esto. ¿A quién se parece a ti ese niño? Es mi hijo. Pásale, vente. Pues sí, ahorita lo vi. Y dije, bueno, está galancito el espíritu, se parece a la mamá. A ver, mira, hasta el dron se alocó. Bueno, ¿y tu hijo juega o qué? Yo juego a basquetbol. ¿Juegas a basquetbol? ¿Y cómo ves a tu mamá? Es muy intensa. Sí, me gusta su técnica de jugarnos. ¿Y es exigente? Algunas veces. ¿Presiona para la escuela? No, yo no me presiono así. O sea que eres autosuficiente. Sí. ¿Y estás consciente? Sí. ¿De que no puedes fallar? No. No, así es, hijo de Miriam Estrada. Bueno, Miriam, ¿y qué más hay? Cuéntame, algo que quieras relatar. ¿Acabaste de una del estado? Una del estado. Gracias.